El uso de Medellín Estatura mediana, de espaldas anchas look militar La ropa toda de marca, colonia Jean Paul de la original La cosa empezó de niño al cambiar el pueblo por la ciudad Como el estudio no paga, dejó la escuela por callequear Y como siempre en la vida, el que algo busca, algo va a encontrar Le presentaron a un duro y de ahí pa' delante fue criminal Andando el 93, en plena época de Pablo Escobar El ruso truena la moto, porque alguien tiene cerca el final No calculó que la ley le seguía el rastro de meses atrás Y terminando la vuelta, lo capturaron sin más Veinticinco años de condena, le dieron en bella vista Y de pensar que sería un viejo si es que algún día salía Decidió que era mejor morir que seguir viviendo Y en una tarde de atío se puso la soga al cuello Pero las cosas le salieron mal, o mejor dicho le salieron bien No se pudo matar el ruso, nunca he entendido por qué El caso es que le pareció que algún motivo tenía que haber Para que siguiera con vida, casi habiendo muerto más de una vez Se encerró en el calabozo y cerró los ojos con fuerza La pulmón entero gritó, no le importó que lo oyeran Jesús si en verdad existes, ven y rescátame ya Solo tú me puedes salvar de mi tremenda maldad Desde esta historia que cuento Han pasado dieciséis años Nadie la imagina cuando al ruso oye predicando Recorre las mismas calles en las que un día hizo tanto daño Ahora con una biblia y una sonrisa en los labios De puerta en puerta golpean Y algunos lo reconocen Se asustan pero al instante Ven que ahora es otro hombre Fui delincuente les dice Pero Dios me transformó Y hoy vengo para invitarnos a que conozcan su amor Hay que conozcan su amor Que de tal manera nos ama Hay que conozcan su amor Que Dios es su único hijo Hay que conozcan su amor Para que todo el que cree en él Hay que conozcan su amor No se pierda, no se pierda, no Hay que conozcan su amor Pregúntale al ruso, ¿te puede contar? Hay que conozcan su amor En un barrio humilde te lo encontrarás Hay que conozcan su amor Salió del infierno de vuelta al hogar Y ahora hay que conozcan su amor No le digas ruso Que ahora es Julián